Hola, ¿cómo está toda mi gente? Linda, yo soy Lila Priego y estamos en punto de las 8 de la noche para iniciar este programa con pelotas. Hoy tenemos a Dave González y Colibrí y también a Leo y la cumbia, así que los invito a que comportan por todas las plataformas digitales, ya que estas dos grandes agrupaciones poblanas les van a dejar un buen sabor de boca. Compartan con su amigo, con su amiga, con su novio, con su novia, con el tío, con la tía, con el vecino, con todos. Esto es con pelotas y comenzamos. ¡Gracias! La historia de estos grandes músicos, artistas, ya que aquí todo se va a hablar con pelotas, los músicos al desnudo. Quiero que me avisen por este lado, Leo, de tus inicios, ¿dónde empezaste? Que eres cantante, vocalista, que es lo mismo, músico, que instrumento tocas. Tú despliega todas tus cualidades. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por el espacio, Lila, muchas gracias a toda la gente que nos sintoniza. Y sí, yo soy Leo y en esta ocasión venimos a presentarles un proyecto que se llama Leo y la cumbia. Ah, de mis inicios, pues bueno, yo tengo algo así como 16 años más o menos corriendo en el medio. La verdad es que siempre desde chiquillo me gustó la cosa y que siempre supe que me iba a dedicar a esto, ¿no? Así que ahora lo dudé por un momento. Toco varios instrumentos, soy multi-instrumentista, yo creo que lo que más le pego es guitarra, acordeón y cantar, pero también toco bajo. Y bueno, hacemos toda la producción también de esa parte. ¿Tú también produces a otros artistas? Sí, también tenemos un proyecto que se llama Ilusionarte, lo pueden checar ahí en redes sociales. Y sí, también hacemos producción musical. Ok, dices, tu instrumento principal es la guitarra y el acordeón, pero también eres vocalista. Ahora, en este concepto nuevo de Leo y la cumbia, ¿qué haces? Bueno, en este proyecto hacemos un poco de todo, pero sobre la imagen a lo principal, voz, acordeón y guitarra. Voz, acordeón y guitarra. Ok, y por ese lado, Dave González, que me anda equivocando, Leo, Dave, Dave, Leo. Dave González, que ya lo conozco. Tú, bueno, yo te vi tocando en el Paseo Bravo, pero rock, ¿no? Más o menos. Así es, así es. Ahora vienes con un nuevo proyecto. De hecho, Lila, muchas gracias igualmente por la invitación. Te comento, sí, el proyecto que conociste efectivamente sigue en curso. Como tú lo viste en el Paseo Bravo, me presenté como solista porque, digo, desafortunadamente, como todos nosotros lo sabemos, en estos años de pandemia fue muy complicado encontrar músicos para ensayar o para hacer algo, ¿no? Entonces, por eso lancé el proyecto de solista, pero bueno, afortunadamente ya se abrió todo y, pues, afortunadamente el proyecto va avanzando y ahora, pues, justamente, pues, ya no voy a estar como solista. Se adhiere oficialmente, tanto para las presentaciones, arreglos y para muchas cosas más. Colibrí, que está ya aquí con nosotros y que, de hecho, ya incluso tuvo la oportunidad de mostrar un poquito de su talento en diciembre en un evento que tuvimos en Atlixco, en la Villa Iluminada. Y, pues, bueno, ya ahorita, pues, de aquí para adelante, esperamos que esto siga creciendo y, pues, vamos ahí, seguimos con el mismo proyecto, nada más que, pues, ya ahora, ya no es de a solista, ya ahora somos un dueto. Un dueto, pero como dueto, ¿es igual rock o tienen otros conceptos o géneros? Ahorita es rock, lo que estamos tratando de mostrar es música nueva, música con mucha alegría, con toques electrónicos, pop y un poco de rock. Entonces, el proyecto, la verdad es que está muy padre, la invitación que me hizo aquí Dave, pues, vi la música y me encantó y es por eso que me decidí a unirme con él y el trabajo que estamos realizando. Muy bien, pues, a mí me gustaría que todo el público de Con Pelotas nos hablen desde sus inicios. Esto es lo que es el proyecto que vienen presentando para ahorita darse a conocer con el público de Con Pelotas. Pero yo quisiera que la gente los conozca más a fondo, más a profundidad. Así que vámonos a irnos desde el principio. ¿A qué edad iniciasteis a los 16 años? ¿Con qué agrupación o cómo fue la primera vez que tú dijiste, esto es lo mío? Fíjate que mis inicios con la música estuvieron como chistosos, Lila, porque yo en la escuela iba como súper mal, así como que nunca fue lo mío. Y, pues, mi mamá me dijo, no, pues, clases de música, porque le habían dicho, ¿no?, que te ayudan a concentrarte un poquito así la cosa, ¿no? Entonces, pues, me ponen maestro de música, lo tuve seis meses y yo dije, bueno, ¿de acaso? Y, ¿no?, se me dio súper fácil y, pues, tuve como una conexión inmediata. ¿Ibas en secundaria más o menos? Sí, sí, sí. Y, pues, bueno, le empecé a dar. A los seis meses, como de todas maneras, eso de la escuela no se daba bien. Me dice, no, pues, le estás echando más ganas al otro. Boom, afuera las clases de música. Pero, pues, yo ya estaba encandilado, ¿no? Ya, pues, me seguí tocando con la guitarra, me soían los camiones, nos íbamos a hacer destrozos ahí los restaurantes. Tenía un amigo que, Álvaro, por cierto, si está viendo por ahí, le mandamos un saludo, que era el que ya más o menos hacía este circuito de restaurantes y combis y, pues, me gustaba, ¿no? Me gustaba cantar. Y, pues, le empezamos a dar de ese lado. Junté dinero, compré un bajo eléctrico y, pues, empecé con unos amigos a hacer un grupo de rock. Eso fue lo primero, lo primero que agarramos. ¿Ese grupo de rock cómo se llamaba en ese tiempo? Ese grupo se llamaba Bangalas y no me traiciona la memoria. No, unas historias loquísimas con mis amigos. Todavía tenemos contacto todos ellos. ¿Dónde tocaron la primera vez con el grupo de rock que ya, digamos, que ya con gente? ¿En qué parte tocaron? ¿En la escuela? ¿En un festival? ¿Dónde? Fíjate que sí tocamos en la escuela en esos tiempos y había como algunos festivales. Hicimos algunas presentaciones en las escuelas. Me acuerdo que la primera tocada que tuvimos la hicimos en un lugar que se llama El Salvaje Oeste, que todavía existe. Hace no mucho tiempo me tocó ir por allá de nuevo. Y dije, ay, ¿pero qué? O sea, no me di cuenta hasta que estaba allá, ¿no? Casi que quería llorar. Era un antro o algo así. Era como un barcito. Era un barcito en el que, pues, como que daban cávida, ¿no? Entonces entraron muchos chamacos, pero no era así como un antro de chavos, ¿no? O sea, estaba medio raro. Y hasta carretas y unos cráneos así de vacas, no sé. Y no era ni de rock, era así como más del oeste. No, nos lo prestaban, Lila, esa era la cosa. O sea, como que el dueño le latía el relajo y decía, ay, pues sí, hagan su tocada, ¿no? Y llegaban un chorro de chamacos a escucharlos. Los de la escuela, nuestra porra. Oye, y bueno, y en ese momento te estás tocando bajo eléctrico. ¿Cómo es que te fuiste yendo hacia los demás instrumentos? Mi formación en principio fue guitarra clásica. Esa fue como mi cimentación. Y la verdad que mi maestro fue una bomba, Donny Steve. El maestro Donny Steve, si le está viendo, también le mandamos un saludo. Y yo creo que las bases que él me dio en esos seis meses, de verdad, me construyeron completamente. Posteriormente, estuve en bajo eléctrico. Ahí estuvimos tocando entre guitarra y bajo, no sé, a lo mejor unos cuatro o cinco años. Mi formación académica real es de bajo eléctrico. De hecho, yo tengo un máster en bajo eléctrico y composición en la G Martel. ¿Eres estudiante de Martel también? Sí, sí, sí. Y posteriormente estudié una licenciatura en audio y producción en la Tito Puentes, acá en Puebla. Piano complementario, acordeón, porque es mi gusto, porque me encanta la música colombiana. ¿Cómo llegaste al acordeón? Al acordeón fue otra historia chistosa, Lila. Yo de soltero y todavía ahí echando relajo, cuando juntaba dinero, pues yo no tomo, yo no fumo. Entonces, digamos que me había rendido mi lanita. Entonces, me llegaba dinero y ¿qué compro? ¿qué compro? Y me compraba un bajo sexo, o sea, me compraba otro instrumento que no tuviera que no tocara. Entonces, en La Loquera, en ese tiempo, conocí a alguna de las canciones de Lisandro Mesa, me encantó. Y pues, ¿cuánto? ¿no? Pues un acordeón. ¿Le empezaste a pegar al acordeón? Y fue cosa chistosa, porque yo en realidad no estaba empapado todavía en el versátil, en la cumbia, ¿no? Sino que en ese momento yo daba clases en una escuela con un amigo. Y mi amigo, sí, en ese momento ya estaba como conectado con el relajo de la cumbia y así. Y pues me vio ahí un día picando mi acordeón, ¿no? Como sacando cosillas y decía, oye, yo tengo unos amigos que tienen un proyecto así y así. Este, pues tú cantas el acordeón. Yo creo que podrías encajar ahí. Y fue como me presenta con un proyecto que se llamaba en ese tiempo Maestros Cumbia. Que nos fuimos de gira. Pues, bueno, yo entré con Maestros Cumbia la cosa estuvo súper loca, porque yo no estaba, o sea, nada, nada empapado del medio de los sonideros ni de la cumbia. O sea, yo no sabía, me gustaban algunas cosas por ahí, ¿no? Pero por escucharla. Entonces, voy con Maestros Cumbia, grabamos un tema y, pues bueno, lo dejamos ahí. Y me dijeron, ah, pues si salen presentaciones te avisamos ahí para que te integres, no sé qué sale. Grabamos esta rola y me acuerdo que fue algo así como dos o tres semanas, porque no fue mucho tiempo, la tocó César Juárez, Fantasma. Y en ese momento yo no sabía, en realidad, lo que era que te tocaras, César Juárez, ¿no? Fantasma, ahí. Claro, o sea, yo dije, oye, lo va a tocar Fantasma, me comentaron unos amigos, no, pues, ajá, no sabía, no sabía. ¿Y quién es? Así, claro. Tocan la canción, se hace éxito, boom. Y un día, me acuerdo que íbamos en el súper y escucho la rola y me dijo, ¡guau! Bien impactado, nos subimos a la combi donde se estaba sonando la cosa, hasta nos hicieron llegar en ese momento unas imágenes de... Suertudo, no sabía que lo estaba tocando el máster del sonido, ¿no? Sí, nos mandaron incluso un video que se hizo medio viral de una pareja americana que se casó, bueno, un americano con una mexicana, quiero yo creer, y estaban bailando la rola esta y se hizo súper viral y así, suerte, ¿no? Qué padre, pues, a ver, vamos ahora con Dave, tú, Dave, ahorita seguimos con la historia de Leo porque está muy interesante. Lo más importante, quiero comentarle a todo el público, que cuando uno está en la música, no sabe para dónde te va a llevar, empieza tocando rock, que terminas tocando cumbia y de repente ya estás con la cumbia norteña, ¿no? O sea, todos los géneros los disfruta uno como músico y vas cambiando y de repente... Yo, me pasó lo mismo, o sea, de rock al duranguete, el duranguete de la cumbia, pero... A ver, Dave, ahora tú cuéntanos tu experiencia, ¿cómo empezaste? ¿Qué edad? ¿Cómo iniciaste en esto? Sí, Lila, muchas gracias. Mira, yo empecé igual desde chavo, desde como a los ocho años se me entró la curiosidad porque mi papá tocaba en un grupo y mi abuelo paterno, él tocó en un trío en sus tiempos, entonces, pero yo solo los veía, ¿no? Sobre todo mi papá era muy dedicado, entonces yo lo veía que pasaba ahí tiempo y tiempo. Y fue hasta la secundaria que ya pude tener mi primer contacto con una guitarra, empecé en una rondalla en la secundaria y como al año de que agarré la guitarra, entré a la banda de guerra de la secundaria, entonces ahí conocí a un cuate que tocaba el tambor y él tenía un primo que tocaba la guitarra, entonces entre los tres hicimos un grupo... Bueno, en realidad empezamos a hacer mucho ruido porque la verdad ninguno de los tres teníamos experiencia, ¿no? Y además, por ejemplo, el cuate del tambor se agarró la batería, ¿no? Entonces ahí empezamos a darle, pero la verdad le dedicábamos un montón de tiempo y como en los seis meses tuvimos nuestra primera tocada, que realmente fue en una fiesta familiar, ¿no? Pero fue la boda de uno de mis tíos y ahí fue como nuestro debut. Ahorita nos vas a decir del debut porque tenemos que ir a una pausa. Yo quiero invitar a todos a que compartan el programa. Estamos con Dave González y Colibrí y con Leo y La Cumbia, así que compartan por todas las plataformas Televín. Esto es Con Pelotas. Vamos a dar pausa y regresamos. La familia La Paz te brinda servicios médicos y hospitalarios oportunos, éticos y profesionales en un entorno de confort, ofreciendo un servicio integral con profesionales de la salud. Nuestros valores institucionales, aplicándolos día a día y ofreciendo un servicio personalizado con nuestro concepto HospiComfort, todo es posible en La Paz. 55 años de experiencia. Nuestros servicios. Urgencias. Laboratorio. Resonancia magnética. Tomografía. Ultrasonido. Rayos X. Check-ups. Paquetes. Cirugía. Cirugía ambulatoria. Terapia intensiva. Terapia intensiva neonatal. Área de parto humanizado. Hospitalización. Nutrición. Búscanos en Facebook, Hospital La Paz o nuestra página www.hospitalapaz.com. Este 2022, los lunes son de TV Show Blanco y Negro. Música, información y mucha diversión. En punto de las 8 de la noche. Por todas nuestras plataformas de través. Corazón, corazón, yo te pido amor. En la de show hablando. ¡Lanco y negro! Necesito sentir. Búscanos. Búscamiento. Búscanos. 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 Bueno, regresamos, síguenos contando Dave, entonces van a hacer su presentación, ¿cómo fue esa presentación? Así es, la verdad nos salió bien, fue una boda como para 100 personas y tocamos tres canciones. ¿A qué edad tenías? Yo tenía como, bueno, todos teníamos como 16 años, más o menos, y tocamos... Secundaria también, ¿no? Sí, secundaria, exactamente, de hecho uno de ellos, el que tocaba la batería, hasta la fecha, bueno, él puso su negocio, igual también, como bien dice Leo, ya los vamos viendo, ya conforme vamos creciendo, y muchos ahí siguen, ¿no? Pero ya después de eso, nos seguimos ahí tocando, y afortunadamente en ese momento, nos fue bien, tuvimos oportunidad de abrirle a Rata Blanca, Ángeles del Infierno. Nada más, oye. Sí, 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 les abrimos ahí a ellos. ¿Cómo se colaron para llegar a abrirles a esos artistas? Sí, fue bien interesante, porque el cuate este, el de la batería, él fue realmente el que se movía. ¿Estaba bien relacionado? ¿O era familiar alguno? No, de la nada, él sí se empezó a mover, y más en ese tiempo, digo, te estoy hablando de cuando, no sé, hace 22 años, que no es igual como ahorita, ¿no?, que las redes y todo, entonces él se iba a meter así al centro, a bares, así, y empezó a hacerse de muchos amigos, entonces, de contacto en contacto, un día llegó y nos dijo, ¿qué creen, le vamos a abrir a Rata Blanca? Y nosotros así como que, ay, 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 ¿no? Y no, efectivamente sí les abrimos, y después nos fuimos a Oaxaca con Ángeles del Infierno, tocamos con ellos en Oaxaca, en DF, acá en Puebla, y es... ¿Cómo se llamaba tu banda en ese entonces? En ese entonces se llamaba Aminoxis, que fue un nombre que se nos ocurrió, realmente pensamos... ¿Qué significa? No, pensamos en algún momento que significaba algo, y emprendimos búsquedas en bibliotecas, bibliotecas, y no, nunca encontramos nada, ¿no? Incluso muchos compañeros ya de... ya esto ya te estoy hablando de la prepa, ¿no? A lo mejor unos cuatro años después, ya en prepa, y sí, muchos compañeros como les daba curiosidad que tocábamos y eso, hasta se ponían a investigar y nos decían, no, yo anduve investigando, pero nunca supimos. Y ya después, a diferencia de Leo, pues yo tuve mucho problema para dedicarme al tema musical, yo tuve una presión muy fuerte para no hacerlo, entonces, yo al final tomé las riendas, yo estudié en la Escuela de Música de la UAP, estudié guitarra y composición. ¿Con ese grupo cuántos años duraste? Con ese grupo duré como cinco años. ¿Por qué? Sí, saliendo de la prepa todavía estuvimos como seis meses más, y ya por diversas actividades, pues ya no pudimos darle continuidad al proyecto, pero pues la verdad sí nos la pasamos bien, porque yo hago cuentas y la verdad estábamos bien chavos, incluso tocamos, y este evento te va a sonar, también tocamos en la fiesta más grande del mundo, dos veces. Pero con rock, ¿no? Con rock. Los viernes que eran de rock. Así es. ¿Tú a ti no te tocó esa fiesta? ¿Estabas muy joven? No, no, no. Estaba chiquito. Sí, estabas chiquito. Estaba chiquito. Sí, sí, sí. Y este, bueno, sigue, sigue. Y pues, digo, afortunadamente en la Escuela de Artes fue donde ya me formé completamente, pues, digo, la verdad en ese tiempo no tenía el apoyo la Universidad de Música como ahora, pero aún así lo que le faltaba de apoyo, de verdad le sobraba de talento, tanto en maestros como en alumnos, había mucho talento ahí en esa escuela, y me la pasé muy bien, ahí fue cuando de verdad ya supe que yo me iba a dedicar a esto para siempre. Y afortunadamente tuve la oportunidad en ese tiempo de empezar a componer para algunos artistas, en algunos concursos que hacían internamente, pero sí varias de mis composiciones, pues, se quedaron en los primeros lugares y, pues, de ahí empecé a componer, 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 y, pues, hasta ahora que se dio la oportunidad de ya hacer un, pues, una recopilación orientada, ¿no?, hacia, con un sentido más que nada. O sea, ¿la música que tú interpretas ahora es música original? Así es. ¿También la tuya, Leo? Sí, parte. Ok. Sí, actualmente ya todo lo que estamos interpretando es música original, que por cierto pueden escuchar en Spotify, estoy como Dave González. Y que aquí van a estar saliendo todas las plataformas de ambos para que ustedes los puedan seguir, Dave González y Colibri y Leo y la cumbia, ¿verdad? Y afortunadamente, bueno, no afortunadamente, pero, este, porque me tocó empezar este proyecto el año pasado, que fue demasiado difícil, este, y digo, ustedes lo saben perfectamente, pero, afortunadamente, yo creo que eso ha fortalecido mucho el proyecto, se ha ido haciendo muy sólido poco a poco en estos meses, y, pues, ya tenemos varias presentaciones, tenemos… Pero, espérame, espérame, vamos a darle paso a la dama… Claro. …para que también nos hable ella sobre sus inicios, cuándo fue que iniciaste, qué edad, en dónde, a ver, cuéntanos. ¿Tu nombre es Colibri? No, mi nombre es Norma, pero me encanta el nombre de Colibri. Colibri es un nombre artístico. Exactamente. Entonces, te llamo Colibri. Exactamente. Ok, Colibri. ¿A qué edad iniciaste? Pues, apenas realmente el año pasado, que, bueno, derivado de la pandemia y de que, pues, estuvimos encerrados, a mí, la verdad, siempre me llamaba la atención, sobre todo aquí con Dave, que tengo muchos años de conocerlo, yo escuchaba su música y yo decía, no, pues, ¿cómo le hace? O de dónde sale y todo, ¿no? Entonces, fue que me empecé como a involucrar y a preguntarle, pues, a él, oye, ¿cómo le haces para aquí? O sea, de alguna manera tu maestra fue él. Claro, claro, sí, sí, sí. Entonces, me enfoqué ahorita en el año pasado en clases de música, con el piano y el teclado, y, pues, fue cuando hicimos la fusión, ¿no? ¿Tú nada más tocas, no cantas? No, no canto, solo toco, sí, sí, toco el piano y la verdad es que la música creo que nos llega a todos. A mí me gusta todo el tipo de música, pero en específico la música que escuché, del original, a mí me encanta estar escuchando varios géneros y, pues, me gustó muchísimo desde que la escuché y ahora con la fusión la verdad es que se escucha mucho mejor. Entonces, este... Decidieron hacerlo dueto. Exactamente. Ahorita vamos con el dueto colibri. Mientras seguimos con Leo, entonces nos quedamos en que tú empezaste a agarrar ya lo que fue el acordeón. Y de ahí, ¿qué sigue? Pues, fíjate, estuvo chistoso. Yo tuve esta época con maestros cumbia en la que, pues, te repito, yo como no estaba muy empapado, yo creo que un 70% de las cosas que sucedieron, pues, yo no estaba consciente de la magnitud, ¿no? Entonces, tuvimos un rato de presentaciones aquí en México, yo creo que fueron como unos tres años y después tuvimos la oportunidad de viajar a la Unión Americana de gira. Ahí fue cuando yo como que capté la inmensidad del movimiento sonidero, ¿no? Que yo no pensé que estuviera tan extendida, ¿no? Sí me llevé una sorpresota y sobre todo me llevé muchísimos amigos, muchísimos conocidos con los que yo todavía tengo contacto hasta este momento. Fue una oportunidad impresionante, ¿no? Que me permitió expandir mi mente, por decirlo de algún modo. Tuvimos esta gira, regreso acá a México, ya tuvimos algunas diferencias creativas, no continué adelante con Maestros Cumbia y, pues, estuve acá trabajando independiente como unos seis meses, yo creo, hasta que me contactó Tino Ávila, de los Pipopes, también muy conocido en el medio sonidero y me hizo la invitación a incorporarme y con los que estoy trabajando hasta actualmente, o sea, tengo este proyecto de Leo y la Cumbia, pero también alternamente estoy trabajando con Tino Ávila. Con Pipopes. Ok, ¿y en qué momento es en que tú ya, digo, a lo mejor fue por la fama, que te dio o lo que viste con el ámbito sonidero para dejar el rock y convertirte ya más al género sonidero? Pues, es que con el rock mi historia estuvo complicada, porque yo amo el rock y la verdad que yo crecí escuchando Pink Floyd y cosas de este tipo, ¿no? Le gustaban mucho a mi mamá, ella siempre ponía The Doors, Creedence, todo este relajo, entonces yo súper amo esa música, pero la verdad es que en determinado momento de mi carrera no logré capitalizarlo, ¿no? No como yo lo esperaba. Entonces, pues al estar buscando trabajo que no encontraba de una cosa, pues mejor decidí invertirle toda mi energía a algo que veía más oportunidades de crecimiento. Y que también te enriquecía musicalmente, ¿no? Sí, yo creo que, no sé si a lo mejor les pasa a otras personas, ¿no? Pero yo por lo menos cuando más chico escuchaba, pues no sé, vamos a decir Iron Maiden en cuanto a complejidad con la música latina como cumbi y cosas así, decía, no, pues no tiene nada que ver, ¿no? Pero al paso del tiempo y con experiencia también te das cuenta que la música latina es en sí misma un universo, ¿no? O sea, no puede ser demeritada de esa manera y yo lo aprendí a la mala, ¿no? Cuando ya vi y me tocó estudiar las cosas y hacer producciones de música latina te das cuenta que también es una preparación gigantesca, ¿no? Claro, es depende cómo se maneje o cómo lo lleve las personas que arreglan la música, ¿no? Porque este es un tema que me gustaría invitar luego a un mano a mano rock con cumbia porque se echan que qué bárbaros, pero sí, la gente que hemos estado en ambos como que sabemos que tiene sus matices y que se puede hacer mucho en ambas cosas. Pero regresando un poquito con Dave, tú, el género, ¿cómo fue que decidiste irte por ahí? ¿No lo has cambiado? No, no, Lila. Fíjate que es bien curioso. Yo te voy a decir que hace 20 años que tocaba, como te digo, pues tocaba abriéndole a Rata Blanca, Ángeles del Inferno, yo le metía, le pegaba durísimo al metal. En serio, le pegaba durísimo. Me encantaba. O sea, yo tocaba Metallica, Pantera, Motherhead, tocaba Ozzy Osbourne, o sea, le pegábamos duro, ¿no? Después igual empezamos a componer y sobre la misma línea. Entonces, como que nunca me bajé de ese carro. Incluso crecí, crecí, crecí y me pasaba como a un papá, ¿no? O a los papás, ¿no? Que de repente decían, no, pues mira, escucha esta canción, está bien padre, ¿no? Y te ponían una de los 70, ¿no? Y ya estábamos en el 2000, ¿no? Entonces, algo así me pasó cuando me di cuenta, las canciones que yo ya escuchaba y tocaba ya tenían más de 30 años, la verdad. Entonces, llegó un momento en el que, pues como bien dice Leo, pues tiene uno que evaluar, ¿no? En dónde estás parado en este momento y que aunque te guste mucho algo, pues tienes que seguirlo haciendo, pero tienes que orientarlo al momento en el que estás. Entonces, el rock que ahora estoy presentando, digo, es muchísimo más ligero que lo que presentaba antes, pero igual tiene mucho sentido, lo hice o traté de hacerlo con mucho cuidado para que, pues el estilo quedara presente, ¿no? Por eso también le puse muchos toques electrónicos, muchas cosas novedosas. Estás metiendo tu esencia. Pues vamos a una pausa con todo el público de Con Pelotas y regresamos a conocer ya lo que vienen proponiendo, la nueva propuesta de Leo y la cumbia y de Dave y Colibri. Vamos a una pausa, estamos con Pelotas, compartan por todas las plataformas de Televín. Ahorita regresamos. VIN Producciones. ¿Quiénes somos? VIN Producciones es una empresa fundada en Puebla, Puebla. Nuestra visión, ser una plataforma de streaming líder en Latinoamérica. Nuestra misión, ofrecer al público una programación y contenidos de calidad a través de nuestra estación de radio, televisión y servicio de streaming como un medio de comunicación que genere credibilidad. Nuestros valores, honestidad, compromiso, diligencia, transparencia y creatividad. Déjenos saber sus necesidades para hacerle un traje a la medida. VIN Producciones. Mi batallón. No se pueden perder un programa lleno de música. El mejor ambiente con los disparos de la parándula. Con los mejores géneros musicales. Todo esto y más por nuestras plataformas digitales, sábados 8pm, Televín. Ay, Tilín, ¿y ese milagro que traes el uniforme? Sábados 8pm, jefa. Grítalo más fuerte que no te escucho. Sábados 8pm. Yo soy su amiga Leisa Saenz. Y yo soy el Kepo Tilín. Y juntos somos... Batallón musical de videos. Batallón musical. Pues qué interesante esta plática. Por ahora quiero que los conozcan con el proyecto que están trayendo en este momento aquí con toda la gente público de Con Pelotas. Leo, háblanos un poquito ya ahora de lo que viene. Tu propuesta básicamente, Leo y la Cumbia. ¿Qué es Leo y la Cumbia? Leo y la Cumbia nace de la inquietud de llevar a cabo algunas ideas con las que no tenía... Más bien con quien tenía diferencias creativas con los grupos que estaba trabajando. Hay cosas que siempre quise explorar de otro lado. Y no podía por la línea en la que se desenvolvían las agrupaciones. Entonces a partir de eso y de la insistencia de algunos amigos, lanzamos Leo y la Cumbia. En realidad se lanzó hace dos años y nada más con un demo. Y fue una cosa por una rola que me pidieron que hiciera. La hice, la soltamos. Tuvo aceptación, pero no le di continuidad por cuestiones de trabajo. El año pasado ya empezamos a trabajarlo más en forma. Y la verdad que corrimos con muchísima suerte. El tema con el que se estrenó se llama Anaí. Lo presentamos con el señor espectáculo César Juárez. Le gustó. Y lo estuvieron trabajando fuertemente durante unos meses. Posteriormente, y yo ni siquiera busqué el contacto, sino que Omar Rojas, Fania, me busca, me dice Oye, está bonito tu tema, me gustaría tocarlo. Y fue una cadenita, ¿no? Entonces a partir de esto pues fue como lo fuimos empujando y empujando. O sea, de alguna manera tú ya eres conocido con la gente sonidera. Porque dices que te busca Fania, que te toca César Juárez. Significa que sí te quedó esa relación con esta gente, ¿no? Ahora, hablas tú de diferencias creativas. ¿Qué diferencias eran esas? Leo y la cumbia yo siento que está más orientado a un corte a veces como colombiano. Y pues no sé, un tanto más romántico, vamos a decirlo así, ¿no? Tengo algunos temas de ese corte. Y el tipo de sonidos que yo busco no se comparan, por ejemplo, con Hip Hopes. Porque Hip Hopes ya lleva una línea, ¿no? Entonces no podemos desviarnos de ahí porque también es un proyecto que ya tiene sus años y siento que va también por buen camino, ¿no? Está por explotar. Entonces para no meternos en temas de ese tipo, pues nos paramos. Sí, tú, tu concepto y tu idea, ¿no? Tu idea creativa. Pero exactamente dices que es un concepto colombiano romántico. Tendríamos que escucharlo y los invito a que vayan a sus plataformas a escuchar el tema para que sepan cuál es la diferencia y que exactamente cada agrupación, la esencia que tiene es en eso, en dar lo que quieren, ¿no? La idea, plasmarla en la música. Porque si no la plasmas en la música, pues no la entendemos, ¿no? Pero bueno, entonces vas con César Juárez, Fania te invita y el tema ya está ahorita rolando. Sí, todos los temas de la primera producción de Leo y la Cumbia ya están en plataformas digitales bajo el sello de ICC Records, con el cual tuvimos también una suertota, ¿no? Porque con un amigo en común pudimos presentar toda la idea, el concepto de Leo y la Cumbia, lo hablamos con Israel, le gustó y tiene poquito, tendrá como unos dos meses que lo firmamos. Realmente eres un chomago suertudo porque, digo, tienes grandes, grandes, pues padrinos, amigos, relaciones que cualquiera quisiera, es más que muchos hacen fila, ¿no? Por poder llegar y que tú ya estás ahí. Me da mucho gusto. Lo que me gustaría preguntarte es cómo se forma, o sea, cómo está la alineación de Leo y la Cumbia. Leo y la Cumbia es un proyecto semidigital, por decirlo de algún modo. Trabaja con percusiones y algunos otros elementos en vivo, pero también lleva una, digamos, una base en una sesión de Ableton, ¿no? ¿Y por Raymix? Sí. Y en vivo, obviamente, yo como frontman canto guitarra y acordeón. Sin ellos me siento desnudo. Ok, tú vas al frente como Raymix, más o menos, ¿no? Ok, pues una buena propuesta. Poblana, ¿verdad? ¿Eres poblano? Poblano, exactamente. Con familia en Oaxaca, Tlaxcala, pero orgullosamente poblano. Ok. Y tú, Dave, cuéntanos un poquito acerca de Colibrí. ¿Cómo es esta fusión? ¿Cuál es la propuesta que traes ahora? Sí, mira, la propuesta que traigo es, igual, es indie, música original. Nada más que el tema de Colibrí es bien curioso porque ella trae un, no sé, trae una influencia muy, muy, como de los 60, 70, y en tema balada, ¿no? Como temas de Air Supply o cosas así, Chicago, ¿no? Por ejemplo. Entonces, al momento que de repente empezó a tocar, yo le decía, oye, eso suena muy, como muy... Pero la fusión que hizo, algunas escalas, cosas que fue metiendo, la verdad hicieron que las canciones, más allá que sonaran raras o alguna cosa diferente, le dieron un plus muy, muy padre. Entonces, ya ahorita que lo estamos tocando en vivo, la verdad es un cambio increíble. De hecho, el plan que tenemos ya en próximas fechas es regrabar nuevamente todo el álbum, ya con los arreglos de piano, para que obviamente puedan disfrutar de toda esta fusión, tanto en Spotify como en vivo, ¿no? Entonces, ese fue el gran plus que le dio. ¿Estás trabajando de manera independiente en plataforma? Así es, así es, estoy trabajando de manera independiente. Digo, de momento no hemos tenido acercamiento con alguna disquera o algo, estamos esperando a ver si alguien se anima. Pero bueno, yo espero que ahorita esta nueva dirección que está tomando Galactic Kingdom, nos ayude a lanzarlo rápido. Incluso ahorita en abril, derivado de toda esta fusión, vamos a añadir tres temas a los nueve que ya están en plataforma, donde ya se escucha un poco más el estilo más claro de cómo va a quedar la fusión que ya tenemos, o la propuesta que ya tenemos con Colibri. Porque los nueve temas anteriores, vaya, pues los compuse, los hice yo solo, y pues ya van toda mi influencia. Pero ya en conjunto, pues es muy diferente. La verdad es que sí se ha trabajado mucho en eso, y afortunadamente, pues va bien Lila, va muy bien. Qué bueno, me da gusto también. Y en este caso, Leo y la cumbia, ¿ya tuvieron presentaciones con público? No, estamos por estrenarlo ahorita en el mes que entra, de hecho es una sorpresota, no la vamos a develar, porque lo estamos esperando para redes, pero sí, el mes que entra debuta Leo y la cumbia ya como agrupación. Con público. En redes sociales, ¿ya está? ¿Video o algo? Sí, nos pueden encontrar en todas las plataformas, en todas las redes como Leo y la cumbia, así facilito para que no haya confusión, nos pueden checar, estamos en Spotify, Pandora, en YouTube, Instagram, en fin, en todo. En todas las plataformas digitales. Oye, Leo, ¿y qué es lo que esperas con esta, pues con este grupo? Uy, pues un montón de cosas, me gustaría recorrer el país, ahí hay pláticas ya de hecho para el próximo año, la gira para Estados Unidos, afortunadamente estamos pisando durísimo, yo creo que está teniendo mucha aceptación, y pues estamos súper, súper, súper contentos con esto, ¿no? Entonces, pues lo que siempre he hecho y lo que me encanta hacer, que es tocar. ¿Y ustedes ya tuvieron presentaciones con público? Sí, Lila, justamente el pasado viernes 4 de marzo, tocamos justamente en El Salvaje Oeste. Nos fue increíble. ¡Cantigencias de la vida! De hecho, quiero hacer un pequeño paréntesis, porque bueno, aquí está Leo, que es testigo fiel, yo también conocí el lugar, a ti te tocó seguramente cuando entrabas por la carretera Federal Disco. Bueno, está el doble de tamaño. Entonces, hubo muchísima gente, estuvo padrísimo, y pues fue la primera presentación, ya el debut oficial de Colibrí, y pues bueno, no sé cómo te sentís. Estamos haciendo un gol al salvaje oeste, a ver quién quiere ir a visitarlo. Que nos patrocine. Que nos patrocine, vamos a mandarles el video para que nos inviten por lo menos las chelas, ¿no? De hecho sí, ¿eh? Y bueno, ¿qué tal la aceptación del público? Pues la verdad es que muy agradable el lugar, el ambiente estuvo muy bien, y la verdad vale la pena, vale la pena. La aceptación del público, increíble. Fue una propuesta novedosa, digo, sobre todo el, como bien dice Leo, el concepto del lugar desde que llega uno, es muy diferente, pero la gente que va, digo, como ya lo sabe, siempre está muy abierta a nuevas propuestas, entonces esta vez que se tocó, vaya, la recibieron muy bien, muy bien toda la gente, incluso estuvimos haciendo promoción para otros eventos, y la gente pues igual estuvo apoyándonos, pero muy padre, muy padre, el salvaje oeste de tradición. Un saludo. Saludamos al salvaje oeste, que próximamente estaremos pasando a cobrar el comercial, ¿verdad? Oye, bueno, Leo, este, tú, tú, después de toda esa trayectoria que tienes, que ya son bastantes años y grupos y, bueno, mil cosas, ¿cuál ha sido tu peor experiencia en el escenario? O en el escenario, ¿qué tendrá que ser? Resbalones, pero, pero fíjate que incluso el peor, yo creo que no fue mío, fue alguna vez otro, este, otra persona de la agrupación que se subió, que iba de encargado en ese momento, pues iba con sus tragos encima, ¿no? Entonces, pues nosotros tocando y que se sube este, este, vato a animar, ¿no? Y, ¿cómo está la gente? Pero así cayéndose, ¿no? Agarra la cosa. ¿Cómo está la gente? No se queda. Y ya le había caído mal a todos, ¿no? En cierto momento, como que se quiere agarrar del tecladista, el tecladista, y dice, no, que se quita y se va. No, estuvo de película, y pues todos dejaron de tocar, este, estaban viendo si pasaba la ambulancia, y no falta, sí, señor, ya sabes, ¿no? Remedio de pueblo, no, échale tequila, y todos vamos, señor. Tequila para que reviva. Y eso no fue lo peor, Lila, lo peor, que se volvió a subir, y se volvió a caer. Y aparte es necio, ya puedo, ya puedo, ya después voy a tocar, ¿no? Oye, ¿y la mejor? Ay, la mejor la gente, cuando fui a Nueva York, hay un, este, antro muy grande allá, que se llama La Boom, que es como la cúspide del circuito allá en Nueva York, en ese momento iban varias canciones mías de mi autoría, ¿no? Y la gente se la sabía, ¿no? Yo creo que ese ha sido como uno de los momentos culminantes de mi carrera, o es que yo me llevo más, con más alegría, ¿no? Escuchas un tema que tú hiciste y que la gente lo canten. Exacto. Esa es una satisfacción muy, muy buena. ¿Ustedes, el peor momento? Pues, en mi caso, el peor, peor momento, pues fue, bueno, fue una cuestión de logística, en un festival, que sí, nos habían programado, a una hora, un festival que duraba 24 horas, pero nos programaron a las 11 de la mañana, y nos subieron al escenario como a las 10 de la noche, pues no podíamos salir, tuvimos que estar ahí prácticamente todo el día encerrados, sin comer, casi sin agua ni nada, creo que fue la peor experiencia, sobre todo por el respeto que se le debe de tener a todos los músicos, ¿no? Y en ese momento, pues estábamos muy chavos, ¿no? Entonces, pues fue como que, ay, ¿por qué nos hacen esto? Y pues de chavo uno se molesta aún más, pero realmente creo que esas experiencias, pues son, digo, al paso de los años, son experiencias que pueden pasar, ¿no? Y digo, a cualquier nivel, a todo, y pues más que otra cosa, pues ya las recuerda uno como con cariño, ¿no? Como de cómo empezó uno, o como una experiencia más simplemente. Vamos a una pausa y regresamos para seguir narrando las experiencias de estos chicos. Estamos con Pelotas, los músicos al desnudo, regresamos. ¿Qué tal amigos? Yo soy Alex Treviño, y Jessy Aguirre, y juntas somos FM TROFICAL, y queremos invitarlos a que no se pierdan nuestro programa todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Con entrevistas, grupos, invitados, los estamos esperando aquí en Televín. Así que no te lo pierdas. Atención, intrusos. Porque ustedes lo pidieron. Nueva temporada. Nueva secciones. Y nuevos conductores. Todos los jueves. 8 de la noche. Por Televín. Y esto es Photoshop, y entre ellos. Y los jueves. Y los jueves. Baco, ¡Baco! mates y vas! Juntos. Baco, ¡Suscríbete al canal! Ahí pensando, papaloteando, pero bueno, regresamos con Day porque ya no sabemos ni qué onda traemos acá. Cuéntanos también una de tus experiencias, pero no una positiva. Pues una de mis, o una de las experiencias que yo recuerdo con más cariño fue hace ya bastantes años, que tocaba con un grupo y tocábamos punk, happy punk en realidad, tocábamos covers de varios grupos. Happy Punk, a ver, ¿cómo es Happy Punk? En el público. Happy Punk, pues bueno, fue una corriente musical que inició a principios del año 2000, finales de los 90's, con bandas como Blink, 182, había Gucci Arlott, estaba también, por ahí estaba Millen Collin, estaba, bueno, no FX era otro, pero bueno, más o menos esa corriente se le denominó Happy Punk por el tema, más que nada, de lo que decían sus letras. O sea, cambiaban la orientación del punk original que era de protesta o era un punk más rudo por canciones, bueno, por letras a lo mejor de que se enamoraban o cosas así, más rositas efectivamente o cuestiones escolares, cosas así, pero empezamos a tocarlo aquí porque no había muchos grupos que se aventaran a tocarlo y una de las mejores experiencias... Porque la banda los detestaba. Sí, la verdad sí, en ese tiempo era bien difícil aventarse a tocar algo de Blink, porque sí, la gente era canija en ese tiempo. Y fíjate que todo esto salió en un toquín muy clandestino, ahí en la 17 Poniente, en un departamento. Tocamos ahí con los santísimos snorkels y ellos invitaron a unos cuates que iban de la vista. Entonces, una de las chicas que estaba ahí nos escuchó tocar y dijo, ¡ah, guau! Yo los quiero en mi cumple. O sea, tocan todas mis rolas. Nos llevó a su casa y sí, digo, pues una super casa. Nos pusieron un equipazo, luces, o sea, lo que nunca, ¿no? Y esta chava tenía ahí muchos cuates igual, así, y nos empezaron a escuchar. Y creo que fue de los pocos, de los muy pocos toquines que tuvimos en esa temporada, donde nos aplaudieron hasta que, bueno, ¡guau! Fue increíble. Les encantó. Les encantó. Fue uno de los que tengo con más cariño, porque esa vecina nos aplaudieron como si, ¡guau! Fuéramos, no sé, los Rolling Stones. ¡Ándale, los rockstar! Que todo pueblo esperaba. Así es. Y tú, Leo, ¿la composición cómo se te da? La composición, fíjate que, ¡ay, bueno! Esa es no admitida, pero desde que empecé a tocar, digamos, como que más al estilo regional o más este género, tengo contactos que me pedían, ¡oh, ya es una letra porque para el candidato, ¿no? Y así fue. Y bien chamaco, que es como me di cuenta que tenía como capacidad para rimar, ¿no? Entonces, haciendo este tipo de encargos fue como empecé a componer cosas. Posterior a eso, también en algún momento coincidía que trabajamos en el Colegio de Arte Dramático de la UAP, entonces componía cosas también para ese tipo, ¿no? Me encanta hacer scoring. Y pues empecé también a hacer mis canciones, ¿no? Con esto de la cumbia fue como un poco mover la cosa, ¿no? Porque yo tiendo a ser como más romántico. De hecho, yo toqué Trova muchos años, toqué en el barrio del artista. Esa es como otra formación, ¿no? Entonces, ya para ser cumbia, pues no sé. De todo, este hecho de todo. Sí, de todo. Ya no me hace falta banda, ¿no? También, también. O reggaetón. Ándale. Reggaetón no, pero banda sí también. Banda sí. También tenemos un proyectillo ahí como cierreño. Bueno, has tocado algo de cumbia tejana también, ¿no? Sí, también. Ahorita llevo la directiva de los hijos con sentimiento del pueblo. Todo otro proyecto. Qué caray. O sea, es una estuche de monería. Así es. Y tú, Colibrí, ¿cómo te sientes como mujer en este ámbito de tantos hombres? Que ahorita ya hay equidad, pero todavía somos minoría, ¿no? Pues la verdad es que, pues contenta. La verdad, este proyecto me satisface totalmente. Me gusta mucho, como te digo, todos los géneros, pero en específico este. Me encanta, me he sentido bien, bien, trabajando bien y pues yo auguro mucho éxito en esto. Qué bueno. ¿Y cómo te han tratado aquí? Súper bien. La verdad, bueno, es muy exigente porque pues, digo, trae mucha escuela, pero la verdad es que he aprendido mucho. Y estoy muy contenta. Qué bueno. Pues me gustaría que me, algo más que quisieras aportar, que quisieras decir para el público. Claro. Pues antes que nada, quisiera agradecer a toda la gente que sintoniza, que pues está pendiente también, ¿no? De todo el proyecto de lo que es Leo y la Cumbia. Próximamente estamos estrenando videoclip oficial ya también bajo el sello de ICC Records. Una canción que se llama Eterno Amor, que va a ser el primer sencillo de la discografía. Algo que tenemos atrasado porque ya salió hace unos meses, pero que pues no queríamos pasarlo, dejar a ser el videoclip. Y es un tema muy importante para mí porque es composición inédita y porque también me lo han grabado algunos compañeros como Julius Cumbia, como los grafiteros, otros maestros Cumbia también se grabó. Varios grupos me han grabado este tema, entonces es un tema muy importante. Ese tema tuyo lo han grabado otras agrupaciones y ahorita lo vas a sacar tú. Exactamente. Ok. Fíjate, uno no sabía. Oye, Leo, y bueno, ¿cuántos años de experiencia llevas real? O de trayectoria, pues. Dieciséis más o menos, dieciséis. Dieciséis que para muchos será poco, para muchos será mucho, pero sí es algo, ¿no? La resistencia, ¿tú qué piensas acerca de esto de la música? ¿Qué es lo que le dirías a todos los chavos que están iniciando, a los que apenas están empezando, a los que sus papás no los dejan tocar? Porque eso es muy frecuente, ¿no? Que les, chamaco, no te dediques a la música que no te va a dejar lana. ¿Qué les dirías? Aférrense, aférrense. Y yo también fui un caso de esos, o sea, a mí no me dejaban con la música hasta que de plano fue evidente que no iba a hacer otra cosa con mi vida. Fue como me dejaron. Y sin embargo no me lo reconocieron hasta que medianamente vieron que hacía algo por mi cuenta. Bueno, puede patalear, ¿no? Pero la cuestión es aquí, aférrense. Si de verdad les gusta, si de verdad lo aman, aférrense, lo hagan todo el tiempo. Y tengan en cuenta que un músico, un verdadero músico, por lo menos en algún momento de su vida, tiene que entregarle vida y alma a esto. O ensayar ocho horas, estar escuchando nuevas cosas, no cerrarse. Es un todo. Yo siempre he dicho que estoy muy agradecido con la vida porque un día me permitió agarrar una guitarra y ya nunca más soltarla. Este es un modo de vida, no es un trabajo de oficina, no es un estado de mente, es algo con lo que estás haciendo todo el tiempo. Exactamente. Y escuchen bien lo que dice, o sea, es aférrense, pero también estudien. Porque hay mucha gente que tiene toda la pasión, toda la ilusión y no tiene el talento. Pero el talento también se da con el estudio. Entonces, una persona que a lo mejor es desafinada o que no cuadra bien, si estudia lo puede lograr. ¿O qué piensan por allá? Es correcto, Lila. De hecho, lo que dice Leo es muy cierto, el éxito de todo músico es esa pasión que tú le dediques al instrumento o a la actividad musical. En esa misma medida, yo creo que la música es como te va a devolver. En la misma medida que tú le empeñes, así como dices, ensayando, trabajando, viviéndolo, es en esa misma medida que yo creo que la música te regresa. Pero sí, es complicado. Aquí el tema es aguantarle. Aguantarle, pero yo lo veo de una manera muy positiva en el sentido de decir, bueno, aguantarle no es un sacrificio. Es simplemente continuar con la actividad que estás haciendo y en algún momento te va a remunerar. Entonces, trabajamos de esa manera y pues nos ha ido bien hasta ahora y creo que nos va a seguir quedando bien si lo vivimos de esta forma. Y cuéntenme algo que pasa muy continuamente también ustedes que lo han vivido, ¿no? Porque lo han pasado. Este, el momento en cuando sintieron, ya no más, ya no me quiero dedicar a esto, que alguna vez lo han de haber pensado, ¿no? Este, de esto no voy a vivir, ¿qué podré hacer? Porque, pues, de esto no como. ¿Cómo fue ese momento si es que lo vivieron? Yo nunca he tenido dudas acerca de mi vocación. Bueno, si bien sí ha habido momentos en los que evalúo, sí quiero continuar en esta rama, sobre todo no tanto por la cuestión monetaria, sino porque el músico en vivo es un desgaste tremendo, ¿no? Sobre todo cuando, o sea, después de que pasas una gira ya entiendes el circuito de otra manera, ¿no? Porque es fácil tocar y regresar a tu casa, pero cuando te avientas ya presentaciones seguidas en otras ciudades así, pues sí, ya hay momentos donde dices, estoy harto, ¿no? En algún momento yo creo que sí me voy a dedicar más bien al estudio, que es otra parte que le invierto mucho tiempo, pero pues hasta que el cuerpo pueda, ¿no? Yo, por ejemplo, veo a Aniceto Molina, ¿no? Un señorón que hasta en el escenario, ¿no? Así yo quiero ser. Claro, ¿y tú, Dave? Ay, pues yo en lo personal, yo sigo desde hace muchos años una meta, que es realmente hacer que mi música se escuche en todas partes. Yo me he enfocado mucho en la filosofía de un músico, que es Gustavo Cerati, sobre todo por la filosofía que tenía acerca de la música. Eso a mí me cambió mucho la vida y la perspectiva de cómo trabajar, de cómo vivir y de cómo hacer música. Porque efectivamente, Lila, como bien mencionas, digo, yo sí lo viví y fue horrible. Fue el peor error que cometí en mi vida preferir un ingreso seguro a dedicarme a lo que ella estaba haciendo. Porque yo trunqué mi carrera muchos años por esa parte y fue un error. Fue un error porque al final de cuentas lo que yo descubrí es que al final de cuentas sí, a lo mejor pude haber ganado dinero o lo que haya hecho, pero nada me dejó tanta satisfacción como lo que estoy haciendo ahora. Exactamente. Ese es el asunto. Es que esto es de pasión y de resistencia, porque no a todos, algunos tienen la suerte de pegar de momento, que le ha pasado a muchos que yo conozco, que en el primer tema pegan y se van para arriba. Y hay otros que tardan años, muchos años, pero cuando les llega el momento, también les llega muy padre. Pues me tengo que despedir, pero antes algo que quieran expresar antes de irnos, sus redes sociales, por supuesto, y teléfonos. Claro, nos pueden encontrar como Leo y la cumbia, Instagram, YouTube, Facebook, en todos lados estamos así, facilito, Leo y la cumbia con K. Y el número de contacto es 2221-2026-31, repetimos, 2221-2026-31, Leo y la cumbia. Por si quieren, también hay algunos arreglitos, algunas letritas, acá está el chamaco. ¿Y de qué lado? Pues próximos eventos, el 10 de marzo en Forum Café, 17 de marzo en El Relengo y 9 de abril en El Telón. En El Telón les hacemos una súper invitación cordial y extensa a todos, porque el 9 de abril en ese evento justamente vamos a presentar tres temas en vivo, totalmente. Y bueno, en redes pueden seguirnos en Facebook como Dave González, Espacio GK, Instagram Dave González Oficial, Twitter, arroba Dave González, a todo junto, y en plataformas como TikTok, BizBat o SoundCloud. Ok, pues estoy muy a gusto por tener estos grandes invitados, la cumbia Dave González y Colibri. Yo soy Lila Priego y me despido, esto es Con Pelotas, los músicos al desnudo, Músicos Poblanos Unidos, Televín, hasta la vista, babies. Hasta luego. Bye.